El estilo de los inolvidables de la bandurria se siempre se siente Y aquí está una encantadora mujer nacida en Pitumarca ¡Yeddy! ¡Yeddy! ¡Yeddy García! ¡La princesa de Calchi! ¡Ay, ay, ay! Veste, veste, veste de mi lado, hombre bonancho Veste, veste, no quieres trabajar, ¿para qué sirves? Veste, veste, veste de mi lado, hombre bonancho Veste, veste, no quieres trabajar, ¿para qué sirves? Veste, llegas a la casa y no traes nada Quieres que te atiendan, si no dejas nada Llegas a la casa y no traes nada Quieres que te atiendan, si no dejas nada ¿Qué sinvergüenza eres? Quieres que te atiendan, si no dejas nada, nada ¿Y cómo tienes? Carne, leche, bastante, bastante Para que veas ¿Qué estarás pasando? ¿Qué estarás pasando? Veste, veste, veste de mi lado, hombre bonancho Veste, veste, no quieres trabajar, ¿para qué sirves? Veste, 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 veste de mi lado, hombre bonancho Veste, veste, no quieres trabajar, ¿para qué sirves? Llegas a la casa y no traes nada Quieres que te atiendan, si no dejas nada Llegas a la casa y no traes nada Quieres que te atiendan, si no dejas nada Para todos los sinvergüenza Esos que no trabajan Esos callejeros Ay, ay, ay Y nos vamos a chinchero Espinar Pichigua Chumibilga Ganas Sales de la casa Te vas a la fiesta Estando conmigo Estabas con ella Sales de la casa Te vas a la fiesta Estando conmigo Estabas con ella Tú no entiendes Uno para el gusto Y la otra para el gusto ¡Ja, ja, ja! Eso dices tú ¿No te pica en la frente? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Vamos! Sales de la gloria Oye, soy señora Paula Por mamá Y tu marca Hola ¡Vamos! Oh Isabel ¿Los